No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Juego el cubo, hasta que le salga el fondo Aguántate pirulito, me lleves pa' lo fondo Que si me agarra ese lombre, entonces ¿dónde me escondo? No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Juego el cubo, hasta que le salga el fondo Esto si es tremendo, quiso, nos chupan y yo mundo Yo sé que tú mojas el piso, el negocio es redondo Cuando le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Juego el cubo, hasta que le salga el fondo Yo, yo dando liga y martillo, o colocando el fondo Así cualquiera me brillo, ganando rogón de pongo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Aguántate pirulito, que ese cubo esta noche no es para ti No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Y el cubo, oye el cubo, es de ti, digo, todo rogón Y por eso no te lo escondo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Se le despegue el fondo Oye, mami, ¿dónde yo le escondo? No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Yo sé que tú mojas el piso, y el negocio es redondo Oye, Narciso Se le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo ¿Dónde? ¿Ay, dónde está? ¿Dónde el cubo? No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Óyeme, muchachos, clientes, güiro Muchachos, cargados, que sigan la limpieza Pero que se lleven el cubo, que pasa Me coge, mi tierra, y me despegue el fondo Que se le despegue el fondo Y a Martina, que me reviva No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Yo le doy, yo le doy, yo le doy el mantillo Y tú me brillo, poniendo el cubo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Se le despegue, se le despegue el fondo al cubo Mariano, ¿por qué te quemó? No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Se le despegue, se le despegue, se le despegue ese cubo No le metas fuego al fútbol, que se despega el fondo No le metas fuego al fútbol, que se despega el fondo No le metas fuego al fútbol, que se despega el fondo Por primera vez en la historia, en vivo, desde adentro Pero libre en espíritu, el soldero del pueblo, Marvin Santiago Ahora sí que se acabó No le metas fuego al fútbol, que se despega el fondo No le metas fuego al fútbol, que se despega el fondo No le metas fuego al fútbol, que se despega el fondo